Esta es la historia real de... Experiencia psicodélica y fantasmal. Me llamo Adrián. Tengo 40 y soy de la provincia de Mendoza. Desde que cumplí mis 20 años hago algo que muchos critican o menosprecian. Soy mochilero. Yo no le jodo la vida a nadie. Me la rebusco para juntar el dinero para mis pasajes y mi comida. Ahora, laburo todo el año en la panadería de mis padres y siempre escojo tres meses para salir de viaje, en invierno o verano. Lo que voy a contarles ahora me sucedió durante el verano del año 2008 en la provincia de Corrientes. En aquellos años, yo utilizaba el extinto messenger para comunicarme con otros viajeros, conseguir información y todo eso. Un misionero que había conocido el año anterior me dijo lo siguiente. Ahora estoy en resistencia, pero no sabes lo que son los hongos. Te hacen ver cosas de otro tiempo. Yo estaba a orillas del río y pasaron a canoa con aborígenes. Yo jamás fui de probar drogas, ni siquiera un porro. Pero mi contacto me decía que este hongo era una seta natural con propiedades mágicas. El que suministraba eso era un chileno que de momento paraba en resistencia. Yo estaba dispuesto. Si tan solo hubiese sabido lo que me esperaba, seguro escucharon los malos viajes, ¿no? Bueno, esto fue muchísimo peor. Y ahora van a saber por qué. Me contacté con este chileno. Antes de ir a Corrientes, pasé por la ciudad vecina y me compré aquello. Al llegar a la ciudad, me anoté en un hospedaje a metros del puerto y después salí a recorrer con mi mochila. Fui a donde mi colega me dijo que había visto a los aborígenes. Yo, por supuesto, todavía no había consumido nada. Tenía planeado esperar la noche y buscar un lugar tranquilo para sentarme. No sé exactamente qué habrá pasado. Pero la costanera de la ciudad estaba llena de policías. Pregunté dónde más podía ir. Me dijeron que a un par de cuadras de distancia estaba un lugar muy lindo llamado Parque Mitre. Fui allí. Un rato antes de que el sol se ponga, me senté, estiré una manta y expuse las pulseras y artesanías que tenía. Cuando llegó la noche, salí a dar un par de vueltas. La entrada del parque tenía al costado una zona donde el paisaje se partía al medio. Allí había un barranco con agua debajo y barcos antiguos abandonados. Me comentaron que en otros tiempos por allí pasaba un arroyo que luego fue entubado para crear una avenida. Más adelante estaba la costa del río y un pequeño faro. Decidí quedarme en la entrada del parque. Me imaginé ver el arroyo antiguo y los barcos, todo luego de consumir los hongos. Me recosté contra un muro. Saqué una bolsita de hongos. Estaban secos y con gusto un poco agrio. La noche estaba tranquila. Me fue agarrando sueño. Antes de dormirme, escuché el sonido de los grillos y algunos gatos cercanos. Me desperté en medio de la madrugada al escuchar un griterío y sonidos de pelea. Estaba todo oscuro. No podía ver qué pasaba. Saqué una linterna y alumbré más adelante. Casi se me cae la linterna del suelo. Vi gente de ropa antigua, librando una encarnizada batalla. Se atravesaban unos a otros con bayonetas. Otros peleaban a puño limpio o a cuchillo. Lo peor que vi fue como uno le aplastaba el cráneo a otro utilizando una piedra. El que había recomendado los hongos me dijo que no tuviera miedo. Que lo que viese iban a ser imágenes del pasado. Hasta cierto punto, eso se cumplió. Los que se estaban matando parecían ignorarme. Pero en mi estado de percepción alterada, yo sentía el peligro. Dos vinieron a pelear cerca de mí. A un tipo de barba negra y tez morena le pegaron un balazo que le hizo volar la mandíbula. Sangre, huesos y piel volaron para todos lados. Yo me asusté. Pegué un salto hacia atrás. Se me cayó la linterna y fui a parar al barranco. Caí rodando. Por poco termino en el agua. Logré pararme, pero antes vi algo dorado brillando. En una de las rocas había una medallita de oro. Tenía una foto familiar. En un lugar donde había dos personas y un niño. La tomé, escalé hacia arriba y salí corriendo del lugar. Mientras iba corriendo se me pasó el efecto de los hongos. Me acuerdo que en ese lapso sentía el peso del medallón en mi bolsillo. Pero al llegar al hospedaje revisé. Y no tenía nada. Mi bolsillo era con cierre. Así que no lo pude haber dejado caer. Pasé un día entero acostado. Me dolía todo el cuerpo y seguía horrorizado por la carnicería que había vivido. Esa noche, estando en mi cuarto, vi algo. Me despertó un sonido. Un lamento agudo. Primero yo no vi nada. Mi habitación tenía cortina y pensé que esa cosa oscura contra la ventana era la cortina. Pero luego eso se movió. Dio unos pasos al costado. La luz se filtró y pude verlo. Tenía una bombacha de campo roja. Un uniforme de color azul y botas negras. Su piel estaba enmohecida. Tenía una herida que se había llevado la zona donde debería estar el ojo izquierdo y la ceja. Abría y cerraba la boca, emitiendo suspiros ahogados. Extendía hacia mí su mano, abriendo y cerrando el puño. Lo único que hice fue taparme con las sábanas y cerrar los ojos. Al día siguiente, junté todas mis cosas y me volví para Mendoza. Cuando estuve de regreso en casa, le conté a mi padre el viaje, omitiendo aquello de los hongos. Se me pusieron los pelos de punta cuando me dijo, El parque Mitre. Sí, leí sobre ese lugar. En la entrada está lo que se conoció como puente de la batería. En la guerra de la triple alianza, allí se produjo una de las batallas más sangrientas de nuestra historia. En este punto, quiero aclarar que no volví a probar los hongos. No consumí nada que alterase mi percepción. Ni una birra me tomaba. Volví a ver al fantasma aquel. Algunas noches, me despertaba escuchando los lamentos y ruidos en mi cuarto. Al prender la luz, me encontraba con el ropero abierto o los cajones tirados. El muerto estaba buscando algo. E hice medallón. Pero yo juro que fue todo parte de las visiones del pasado. Jamás me llevé un objeto real. Le hablé a ese amigo que me recomendó los hongos. Lo recontra cagué a insultos. Pero él me dijo que me quedara tranquilo. Que el efecto duraba media hora. Que yo solo estaba asustado y que los fantasmas no hacen daño. Si no fuese un chat, le hubiese metido una trompada. Esa misma noche, me desperté sin poder respirar. Una pestilencia a muerte. Me quemaba la nariz y sentía como dos manos me apretaban el cuello. Mi padre entró corriendo. Pero no porque yo hubiera gritado. Me dijo que escuchó un golpe. Prendimos la luz. Y vimos que mi ropero estaba tumbado. Les conté todo a mis padres. Fue para peor. No solo no me creyeron. Pensaban que yo me andaba drogando con todo. Me hicieron estudios. Me llevaron al neurólogo y cuando este no encontró nada. Fui a un psicólogo que les dijo. Este muchacho está muy afectado por algo. Parece que el efecto de esa droga fue más bien de carácter emocional que físico. Intenté hablar con aquel chileno. Pero jamás volví a verlo en línea. Después, me comentarían que se suicidó. Saltando de un tercer piso. Nadie más sabía sobre aquellos hongos. Por supuesto que el fantasma me siguió acosando. Para mis padres que yo amaneciera arañado o golpeado era por mi propia causa. Me internaron durante varios meses en un sanatorio mental. Nada dio resultado. No era solo durante la noche. A veces estaba tranquilo en una plaza tomando unos amargos. Y a lo lejos lo veía. Siempre con su uniforme de guerra ensangrentado. Y ese gesto de abrir y cerrar la mano. Como reclamando que le dé algo suyo. En varios grupos comenzó a correrse la voz de lo que me había pasado. La mayoría decía que era un blandito. Que no me aguantaba un viaje. Pero entonces, en 2009. Cuando mi cabeza no daba más de ver a ese fantasma acosándome. Apareció una chica. Ella era de Salta. Decía haber escuchado mi caso. Su abuelo era medio brujo. Chamano o algo así. Y ofrecía ayuda. Mis padres se negaron rotundamente. Decían que yo iba a volver a drogarme. Lo peor que hicieron fue conseguir una orden judicial para internarme de nuevo. Pero la noche anterior a eso me escapé. Hice dedo hasta llegar a Salta. No voy a describir el ritual. Es un antiguo secreto de aquella familia. Pero voy a explicarlo de alguna forma. Cuando yo consumí aquellos hongos. Pasé a un plano donde los lugares marcados por hechos vuelven a vivir sucesos. Allí fue que tomé ese medallón. Me llevé conmigo una parte de aquello. Lo bueno del asunto es que con el ritual pude darle eso al soldado muerto. Y su alma descansó en paz. Pero todo el asunto me dejó marcado a fuego. Recién en 2014 me animé a recorrer el país nuevamente. Aprendí más a valorar las historias de los lugares que visito. Y jamás volver a probar cosas raras. No quiero volver a tener una experiencia psicodélica y fantasmal. ¡Esta historia es real!